La historia que le voy a platicar ahora es verdaderamente lamentable. Delincuentes le arrebataron la vida a un joven universitario de la BUAP. Ante esta pérdida irreparable, la familia de Christopher exige también justicia. Son lágrimas de dolor e impotencia de una madre que perdió a su hijo de tan solo 19 años, durante un asalto a mano armada en San Pablo, Xochiméhuacán. Estaré contigo para seguir. Un chico estudioso también. Y lo único que queremos, lo único que queremos, justicia, y que esto nos sirva para que encuentren a los delincuentes. Sí, aparte de que como joven estudiante, estaba estudiando estomatología de 19 años. De hecho, de aquí a un mes cumplía 20 años mi joven hijo. Dios se lleva a las gentes buenas y desgraciadamente deja a las gentes malas. El pasado martes, Christopher de 19 años, estudiante de estomatología de la BUAP, se encontraba ayudando a su padre en la taquería michoacana de la familia, cuando fue asaltada por cuatro sujetos armados. Christopher quiso impedir el atraco y fue asesinado a balazos por estos ladrones, quienes huyeron de inmediato después de cometer el homicidio. Tenía 19 años, mi hermano, y me duele muchísimo lo que lo hicieron. Y no puede ser que en San Pablo siempre hay una bola de delincuentes y toda la vida se están drogando y las autoridades jamás hacen nada. Mi hermano, porque él no le hacía nada a nadie, no le hacía daño a nadie, absolutamente a nadie. Era una persona muy tranquila. Sus amigos describen a Christopher como un joven alegre, lleno de vida, amoroso, buen amigo, amante de la música y que soñaba con poner su consultorio para ayudar a la gente. Quiero justicia por mi primo, no es justo. Muchacho muy alegre. Quiero justicia. Gracias a Dios, él ya está con Dios, ya está bien. Quiero que se haga justicia, por favor, porque no es justo que una buena persona se haya ido en este mundo. Hoy, su familia y amigos lloran su partida y piden justicia por este asesinato atroz que le arrebató a este joven estudiante su vida. No queremos un pueblo violento. ¡Adiós! ¡A la vida! 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 Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla Verdaderamente doloroso este ataque, la muerte de un joven universitario que termina con la vida y que termina con los sueños y que termina con las ilusiones de una familia poblana. Además, un chico bueno, un chico trabajador.